¿Cuál fue el enorme trabajo periodístico que hizo, primero en Deportes del Sol de Puebla y después como director de La Voz de Puebla, cuyos alcances en tirajes fueron extraordinarios, superiores a todos los medios de entonces y del día de hoy. Y radiofónicamente creo que Enrique por vez primera abrió los micrófonos a la pluralidad política, religiosa y de todo tipo en Puebla. Lo debe recordar ahora que lo vea Enrique, es cuando estuvimos en la reanudación de las relaciones México-España-Madrid, que yo tuve la oportunidad de llevar parte de la delegación artística y desfilando por la Gran Vía con todos estos grupos musicales a las 2 de la mañana. Debe recordarlo muy bien Enrique, realmente fue un hecho extraordinario. Y atrás de nosotros una enorme cantidad de madrileños festejando a México, que había llevado una delegación artística por un lado y luego una gran demostración de todo lo que México producía. Y ahí mismo en España quiero recordar la Copa del Mundo de España, en donde tuve la oportunidad con Enrique de viajar y de estar al lado de Guillermo Cañedo y de otras gentes importantes que nos hicieron realmente felices la estadía. Creo que son dos viajes y dos hechos verdaderamente inolvidables que nos unieron todavía más en la amistad con Enrique. Yo creo que en la radio hay un antes y un después de Enrique. Porque como dije al principio, él abrió a la pluralidad los micrófonos, cosa que era imposible y a través de su influencia, de su amistad, de la fortaleza de su medio, logró reunir lo que era imposible la izquierda, la derecha, el Estado, el gobierno y la propia iglesia. Después de graves momentos, difíciles momentos que vivió la sociedad poblana. Creo que fue un paso muy afortunado y muy importante en la vida personal, en la vida periodística y de comunicador de Enrique que marcó para mí y creo que para muchos ese antes y ese después. Conocí a Enrique allá en la década de los 50 del siglo pasado y desde entonces con nuestras propias diferencias, pasiones y particularidades hemos tenido una gran amistad y hemos hecho a lo largo del tiempo muchas actividades comunes que a mí me han enriquecido por supuesto y que hoy en un aniversario más reconozco con la fraternidad de siempre. Felicidades Enrique.